Era un 5 de febrero, hasta me duele contar Se mataron dos valientes, nadie lo pudo evitar Se apartaron de la gente, para poder disparar José lo era un buen amigo, nadie lo puede dudar Miguel un muchacho activo, pasante de judicial Lo que pasó ayer en la cuina, nadie podía imaginar Miguel llegó a aquella fiesta, solo en plan de espectador Pero el orgullo maldito, le hizo mostrar su valor Él estaba entre su gente, aquella era su región José mostró su alegría, cuando escuchó una canción Unos palazos tiró, Miguel pronto se acercó Como él era judicial, le fue a llamar la atención José cumplió su deseo, nadie lo puede negar De morir como los hombres, algunos lo ian contar Quería morir frente a frente, pero con un judicial Sus amigos lo recuerdan, nadie lo puede olvidar Porque José lo era amigo, amigo a carta cabal De las broncas que tenía, nunca se supo arrancar Un día salió del agua que iba rumbo a Patzingán De pronto miró un retén, el cual sí logró burlar Quería mucho su pistola, no se las quiso dejar Las armas son peligrosas, con ellas no hay que jugar Si te la pide la ley, que te cuesta si la das Pístolas son las que sobran, la vida no vuelve más Tierra que te vio nacer, en potrerillos de Corea Recuerdo todo tu ser, ven y hablarle otra polla Ya no te volveré a ver, que Dios te tenga en la gloria El día en que lo mataron, presente lo tengo yo Allí está donde lo espiaron, a un charco de agua cayó No mal las huellas hallaron, del hombre que lo mató Mataron ese valiente de Holanda y Sandoval Venía asustada la gente, del dormido y platanal Se aparecía de repente, cuando quería hacer un mal Lo mataron a traición, porque le tenían miedo Le sobraba corazón, pa' pelear con quien primero Lo demostró con acción, solito y con compañeros Los ricos ya le tenían, porque les pedía dinero Le daban lo que él quería, porque le tenían miedo Él así se mantenía, solo robando dinero En las cruces se paseaba, aunque les cayera mal De varios él se burlaba, aunque para él era igual Y si el parque le faltaba, se lo tenían que mandar Música ¿Para qué quiero esta vida tan infausta? Si en este mundo solo he sido un desgraciado Para sufrir siendo eterno ella basta Y sufrir para siempre separado Desde mi infancia para siempre han sido tormentos Pues me quejo a mi desgraciada suerte Yo pido al cielo que me golpe de la muerte Y me quite de tan bárbaro tormento Mis pobres padres varios consejos me dieron Al separarse de este mundo engañado Y los consejos que me dieron no he llevado Hoy me acuerdo y se me rompe el corazón Fui creciendo y fomentando mi tormento Y los consejos de mis padres no he llevado Más hoy comprendo que yo soy un desgraciado Pues mi padre ni consuelo me han quedado ¿A dónde está el muerte en granado donde existe? Música Porque no vienes cuando el infeliz te llama Música Dijo que me otorguen el perdón Aquí les canto estos dos o tres versitos Música Pa' que se acuerden de mi última canción Voy a cantar el corrido Música Del rico del guayabillo Música Su nombre es don Pedro Soto Un amigo muy querido Música Él tiene mucho ganado En el cerro y en el plan Música Ya se pelean las muchachas de Cupuán y Plátana Música Bonita ciudad reinosa Frontera Tamaulipeta Música Música Él anda buscando clientes San Antonio y Houston Teja Música Música La gente lo cuida mucho En el cerro y en el plan Música Música Porque ayuda a tantos pobres Que viven en Michoacá Música Música Ese rancho guayabillo Y rancho la colomera Música Nacieron hombres valiosos Que ayudan por donde quieran Música Música Él se pasea por las cruces Buscando nuevos amores Música Gastando mucho dinero Él tiene muchos amores Música Música Él anda por donde quieran Sus camionetas del año Música Música Comprando muchos terrenos Ahora es un equidadario Música Música Ya con esta me despido De toditos sus amigos Música Música Si lo quieren conocer Él vive en el guayabillo Música 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 Hay entre cerros y montes Se sabe que nace un caño Música Por nombre se llama Carlos Música 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 Empezando en los oscuros Caminando por la hacienda Las trincheras y el pueblito hasta llegar a la higuera Cumplí apenas los quince años y emigró pa'l extranjero Buscando encontrar fortuna, él así lo había pensado Trabajando allá en Tijuana y también del otro lado Su canto ahora se escucha de barranca por barranca Ripando siempre su vida, a la muerte va buscando Don Carlos Giefes señores, todavía sigue ganando Le gustan mucho las hembras, su pasión son los amores Las carreras de caballos es otro de sus placeres La música y las mujeres son las cosas que más quieren El gallo, pama o señores, muchas peleas ha ganado En tres o cuatro ocasiones, en las puertas se ha mirado Pero gracias a su templo, ha salido bien librado Él es un hombre sencillo, sincero con sus amigos En las tratadas que él hace, nunca se ha andado por la orilla De su tierra no se olvida, de su querida grilla Su canto ahora se escucha de barranca por barranca Ripando siempre su vida, a la muerte va buscando Don Carlos Giefes señores, todavía sigue ganando Voy a cantar un corrido, de un amigo muy inventado Que es amigo del amigo, y su nombre es Godurtado Él anda por Sinaloa, y la ciudad de San Luis Y se pasea por Tijuana, él anda a todo el país Él se pasea por Las Vegas, de fama internacional Anda con muchas gamachas, ya lo quieren atrapar Él de veras es muy hombre, no se le puede negar Cantemos el corrido de Pedro, que lo quiere recordar En todo México entero, y la Unión Americana Él gasta mucho dinero, en Tijuana y en Santana Él trae bastante dinero, cuando va para el otro lado Viene a gastarlo a su tierra, con muchachas por un lado De Fresno se va Beleno, de Beleno a Bequesville Ya se va con su güerita, donde se siente feliz De Santana a San Francisco, donde le apodan el indio Él se siente muy contento, y de todos preferido Ya con esta me despido, no se les vaya a olvidar Si lo quieren conocer, en las cruces lo han de allá Música 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 Salen varias camionetas, con rumbo hacia California Música 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 Y a cantar un cantar un corrido, de un amigo de Cocoa Música Música Su nombre es Alfredo el Chino, su apellido es Sandoval Música Música Le gusta la coca fina, y la cerveza también Música 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 Y las muchachas bonitas, ahí se pelean por él Música Música Él anda por donde quiera, en su camioneta bronco Música Música Llena de puros amigos, anda recogiendo el polvo Música En la entrega hasta Chicago, le llamaban el padrino Música Música Porque reparte a la coca, en cantinas y casinos Música 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 Que traen muchachas bonitas, de la unión americana Música Música Y las pasea por Uruapan, Uruapan y la nueva Italia Música Música Las muchachas de Cuba, lloran y se sienten mal Música Cuando se despide el Chino, que es un toro semental Música Ya con esta me despido, dispensen lo mal cantado Música Aquí termina el corrido, de albredo el chino mentado Música Música M socially, que abone con la alguna etapa Música 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 M flexibility, tocar seu good sleep Música 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 No, no te preocupes por mí, olvídate de quién fui, y trata de ser feliz Yo, sabía que esto iba a pasar, que lo nuestro iba a acabar, y que tendrías que marchar Sé que en verdad, tú me amaste, pero ya no sientes nada por mí Todo lo que empieza, no ha de terminarse, y tu amor ha llegado a su fin Puedes marcharte tranquila, sin ti, voy a sobrar vivir Y aunque con todo Dios, se hace pedazos mi vida Sé que tarde o temprano, la voy a reconstruir Esto va a ser imposible, por alguien volver a sentir Este amor tan verdadero, que estoy sintiendo por ti Y por lo mucho que te quiero, te pido al cielo que seas muy feliz Puedes marcharte tranquila, de amor no me voy a morir Y aunque mi vida de hoy en más, será triste y sin alegría Estoy seguro que un día, a estar sin ti me voy a acostumbrar Puedes marcharte tranquila, sin ti, voy a sobrar vivir Y aunque con todo Dios, se hace pedazos mi vida Sé que tarde o temprano, la voy a reconstruir Pero va a ser imposible, por alguien volver a sentir Este amor tan verdadero, que estoy sintiendo por ti Y por lo mucho que te quiero, le pido al cielo que seas muy feliz ¡Guy!